Hola, bienvenidos a Metamorcine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy no os vengo a hablar de un estreno, hoy no os vengo a hablar de una película en concreto, hoy os vengo a hablar de un movimiento, un cine, un subgénero dentro de la filmografía española, que a mí me causa bastante interés y es un cine que me impacta y quizás muchos sois ya megafans, muchos sois unos entendidos del mundo este, pero muchos seguramente que no. Creo que es interesante hacer este vídeo, primero porque puede aportaros algo y segundo porque a mí me apetece hablar de este tema, con lo cual todos felices. Vayamos a hablar del cine kinky. Para conocer bien lo que es el cine kinky es muy, 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 muy importante conocer el contexto sociopolítico en el que se dio este cine. Estamos hablando de España, entre las finales de los 70 y es un cine que duró como unos 10 años. Estábamos ya saliendo de una dictadura en España por nuestro queridísimo general Franco y pues el mundo estaba con ganas ya de libertad, con ganas de cosas diferentes de vivir. ¿Qué pasa? Que era una transición a lo que viene a ser la democracia en la que vivimos ahora y pues eso estaba lleno de incertidumbre y de cosas un poco extrañas. Por un lado el paro era demasiado grande, los jóvenes no trabajaban y se dio un movimiento muy importante llamado éxodo rural. ¿Qué significaba esto? Pues que la gente de los pueblos venían a las ciudades en busca de una vida más fácil y mejor. Esto hizo que las ciudades creciesen muchísimo creándose barrios, extra radio que se llaman, esos barrios de las afueras, unos barrios que se construyeron de forma muy rápida y regular que pues venían a ser pisos de protección civil en el cual pues se metían estas familias. Familias que solían ser muy numerosas, familias con una educación digamos bastante justita y esto hizo que pues muchos de los jóvenes que no tenían una gran educación, que no iban a las escuelas y que no trabajaban desgraciadamente por el paro, pues estuviesen en la calle digamos. En una calle pues que les incitaba a ganarse un poco pues unos dinerillos y en una calle en la cual empezaba a correr la droga porque estaba llegando a España y sobre todo una de las drogas más jodidas que ha tenido este país que no es otra que la heroína. Entonces teníamos adolescentes con mucho tiempo libre, con poca pasta, sin educación y con una droga recorriendo las calles. Eso, eso iba a estallar. Eso iba a estallar y eso iba a hacer que naciesen los kinkis. Ya habéis visto lo que significa y bueno pues estos chavales que se buscaban la vida como podían, delinquían y pues estaban enganchados a la droga y esto pues trajo mucha mucha movida. Vinieron a ser unos tiempos bastante duros y de aquí nació el cine kinky que viene a ser un cine social, un cine que representa muy bien todo este mundo y todo este tiempo y todo este ámbito social que se creó en España. Estas oleadas de atracos a farmacias, bancos y tiendas, de tirones de bolsos, de robo de coches y de heroína corriendo las venas de la mayoría de los jóvenes de estos barrios hubo uno que sobresalió por encima de los demás. José Moreno Cuenca o más conocido como el Vaquilla Un tío que con 11 años ya había delinquido lo que no os podéis ni imaginar fue cogido por las autoridades, llevado a no sé cuántos reformatorios y casas de acogidas y de mil movidas que no sirvieron para nada ya a los 16 años se convirtió en preso o sea fue creo que uno de los primeros presos menores de edad o sea una auténtica locura. ¿Qué pasó? Que este chaval pronto se convertiría en un héroe o en una leyenda o en una figura súper importante en este contexto social y en el cine porque se hicieron películas, se hicieron canciones y enseguida se ganó a los medios convirtiéndose en sin duda alguna la figura de lo que viene a ser el cine kinky. Pero hablemos ahora de lo que es el cine kinky y sus claves. Se le llamó posteriormente cine kinky a estas películas que tuvieron digamos cabida entre finales de los 70, finales de los 80 en el que se hablaba de estos chavales que delinquían donde se representaba esta sociedad quemada por la droga, la violencia y el sexo y que tuvieron pues muchas, que fueron muy exitosas en su momento y que a día de hoy siguen estando súper vigentes, siguen siendo como una especie de culto de obra que muchos siguen estudiando porque al final es un reflejo de una sociedad es el cine social sin ninguna duda mejor encontrado y mejor representado en nuestra historia del cine español. O sea, eso es así. Las claves fueron que después de una dictadura y de su censura llegaba un cine que primero era bastante populista. Esto quiere decir comercial. Daba al público algo totalmente diferente a lo que se había visto antes. Era un cine que contenía mucha violencia ya que se veían atracos, disparos, robos a mano armada, persecuciones, peleas. Tenía un lenguaje súper soed de la calle con muchas palabrotas. También tenía sexo. Tenía sexo explícito. O sea, se veía. Se veían cosas. Y además también trataba temas tabú como puede ser todo ese mundo de la droga que mucha gente como quedaba porque no existía pero que estaba recorriendo las calles de España. Y por otro lado el tema de la homosexualidad, el tema de la prostitución. O sea, había muchos temas que antes no se habían hablado y que ni siquiera se hablaban y había un cine aquí que lo representaba y que lo lanzaba directamente al espectador. Entonces, pues, ojo. Es que esto, pues, la gente decía, pero qué fantasía es esta. Era como si Tarantino estuviese ya maquinando películas en España. En plena transición. Es que muy heavy. Sin ninguna duda otra de las claves de estas películas o de este género es la música. Una música que enseguida se convirtió en himnos populares y que mucha gente seguro que la escucha y le lleva a estas películas. La rumba se convirtió sin ninguna duda en la banda sonora de una generación y de muchos jóvenes. Y ahí estaban, pues, los chichos, ahí estaban los chunguitos, ahí estaban los calis, ahí estaba rumba 3. O sea, tenían unas canciones que a día de hoy siguen siendo súper vigentes y súper intensas. O sea, ahí tenemos a Rosalía cantando en Los Goya, Me quedo contigo, porque, pues, un temazo. Sí, señor, es un temazo. También tenía su lado rockero con Los Barlin, que fue sin duda también una de las bandas que marcó y que fue muy importante en la música y en el éxito de estas películas. Pero sin ninguna duda una de las cosas más impactantes o por lo menos que a mí más me impactan fueron sus actores. Que no eran actores, era gente de la calle, o sea, kinkis reales, los cuales los directores les cogían de la calle y les traían a hacer películas. Es decir, delincuentes reales que se convirtían en estrellas de cine. Entonces, ver estas películas es ver a gente que realmente detrás de las cámaras estaba realizando lo que luego hacía delante de las cámaras. Además, había ahí una vorágine de sexo, de drogas, que me sigue impactando a día de hoy. Y claramente, estos chavales, estos actores, se convirtieron en héroes populares, en leyendas, en iconos, con trágicos finales. Porque es que su vida, su día a día, no era más que un camino a la tragedia. Pero pongámosles nombres y caras a estos actores. Sin ninguna duda, uno de los que más impactó, para mí, es el icono, digamos, de este cine, es José Luis Manzano. Un actor que, bueno, pues no acabó tampoco muy bien. Era heroínómano, era un chaval que, además, pues se prostituía para conseguir dinero. Tenía una relación un poco extraña, tóxica, con el hoy de la iglesia, que es el director de las películas. Entonces, había ahí algo turbio en su vida, pero que luego muchos han dicho que es el James Dean de nuestro cine o de esta época. José Luis Manzano tenía un sex appeal, o sea, era como una especie de atracción magnética. Luego el tío tenía mucho carisma, lo hacía bien y daba la sensación como de chaval buenazo que le ha tocado vivir una época jodida y que ha acabado mal. Entonces, eso lo transmitía en la pantalla y transmitía mucha frescura y mucha naturalidad. Entonces, es cierto que era, enseguida creaba como un vínculo con el espectador muy importante y muy impactante. Creo que para mí es de los chavales o de los actores del cine kinky el que más consigue traspasar la pantalla y por lo menos empatizar yo con él, sin ninguna duda, es como en el que me quedo. Pero eso no quiere decir que sea el mejor. Tenemos a Ángel Fernández Franco, que hizo de El Torete, que venía a ser El Vaquilla, que os he hablado antes. O sea, se hizo una película sobre El Vaquilla, pero bueno, pues se habló del Torete. Si le veis, es que vais a saber enseguida por qué le eligieron. Físicamente se parece, pero es que luego el tío tiene una labia, que pues igual que El Vaquilla, que si veis entrevistas y demás, pues vais a flipar. O sea, me encanta, o sea, me encantaron Perros Callejeros, es una película de la cual ahora os hablaré, pero que tiene una frescura espectacular y bueno, pues tuvo mucho éxito y también me gusta mucho. Y sin ninguna duda, el otro pues fue, aunque con una carrera menos extensa que el resto, José Antonio Valdelomar, que hizo la película Deprisa, Deprisa y que a mí es una de las personas que más me impacta de este cine por su físico. Es como, tiene una cara, o sea, es que es como que ves que es un kinky real, o sea, es que no lo puede evitar, o sea, lo lleva marcado en la cara, entonces esas cosas me fascinan. Por otro lado, el secundario por excelencia fue el Pirri, porque es que además, bueno, tiene una entrevista en Televisión Española que de verdad es acojonante, el carisma que desprende, porque una de las cosas que pasaba con estos actores o con esta gente era que te transmitía mucha verdad y no puedes evitar, por lo menos yo ahora no puedo evitar sentir una especie de nostalgia triste. O sea, como mucha pena por ellos de decir, esta gente estaba en la mierda, tío, y da rabia, porque se ve que muchos eran chavales con un buen corazón que estaban metidos en la mierda. Pero así funcionan las cosas. Pero hablemos ahora de qué películas debéis ver si no habéis visto o no conocéis este cine kinky, y el cual, sin ninguna duda, si hago este vídeo es porque yo os quiero animar a que veáis películas de este rollo, porque seguramente os sorprendan y no os van a dejar indiferentes para nada. Vamos a hablar de películas. La que abrió el mundo este, la que abrió el cine kinky, fue Perros callejeros. La película que dirigió José Antonio de la Loma y que nos trajo la vida de El Torete a acá, El Vaquilla. Una película que marcó lo que es el comienzo de este cine kinky con unas persecuciones, con esa música, con esa gamberrada, con esa violencia, con todo explícito que conlleva el cine kinky. Y de verdad que es una película que ya es clave dentro de este subgénero. Bueno, tuvo tanto éxito, fue tan impactante que tuvo segunda parte y tercera parte, pero es que lo más heavy es, hashtag spoiler, a ver, ¿cómo creéis que acaban estas películas? Pues los chavales no acababan bien. Bueno, pues en la segunda parte se supone que muere, en la tercera vuelve a revivir, y además en la tercera ya sale lo que viene a ser El Vaquilla Real, o sea, es El Torete, se encuentra con El Vaquilla. Entonces ahí hay como una fusión Matrix que es acojonante y que os recomiendo que veáis la trilogía, aunque la tercera es bastante mala. Pero Perros Callejeros y la segunda parte, ok. Vamos ahora con la que yo creo que es, si no es mi favorita, bueno, yo creo que sí, es mi favorita, y fue la primera que vi de este cine, que entonces me impactó tanto que dije, ¿qué narices es esto? y yo tengo que saber qué ocurre en esta movida. Y se llama El Pico. Eloy de la Iglesia es uno de los directores, yo creo que con el tiempo se ha convertido en el más importante del cine kinky, porque fue muy arriesgado. Estamos hablando de un director que era abiertamente homosexual, heroinómano y comunista, y acababa de salir de una dictadura franquista y el tío, pues oye, que se quería quedar tranquilito. Y nos hizo El Pico, una película en la que el hijo de un guardia civil, y el hijo de un político averchale del País Vasco, se hacían amigos. Es decir, estaba entrando en el cine kinky el conflicto político, o sea, ya era como ¡guau! Dicen que Eloy de la Iglesia tenía un guión que era como una especie de Romeo y Julieta homosexual, en la que dos hombres, un guardia civil y una verchale, se enamoraban a pesar de sus distancias en cuanto a ideas políticas. Pero creo que no le salió bien porque era un poco ya arriesgado, pero salió El Pico, que era una historia de amistad entre drogas, con ese ambiente político, y que me fascina porque, no sé, es como muy oscura, es como muy triste, es como muy real. No sé, además también hay cosas como bastante fuertes, está el tema de la homosexualidad también metida por ahí, porque Eloy de la Iglesia también quería meter esos temas, ya que a él le afectaban de primera mano y esto era cine social, esto era cine reivindicativo y era cine protesta, entonces tenía que meter esos... Entonces a mí me impactó muchísimo. Luego su doblaje, porque yo creo que es que los actores ni se les entendía por la drogada que llevaban y muchas veces tuvieron que doblarles. Entonces, es una película que a mí me impactó muchísimo, porque además se alejaba quizás de lo que se había visto en el cine kinky y se adentraba en algo más íntimo y más arriesgado, entonces es bastante impactante. Cuenta con una segunda parte, el pico 2, el chute final, que también está bien, aunque ya es inferior a la primera, pero de verdad que la primera es joya, joyita. Y vamos ahora con Deprisa, Deprisa, una película en la que Carlos Aura, un director ya formado, se adentró en el mundo del cine kinky, y no le fue nada mal, porque es una película en la que los valores de la amistad y del amor y todo esto en ese ambiente de cine kinky, pues está muy bien conseguido, y está tan bien conseguido que en el año 81 ganó El Oso de Oro en Berlín, o sea, una película de cine kinky que ganaba un premio en un festival super mega festival extranjero, con lo cual, nada más que decir, señores, hay que verlo. Otras películas que sobre todo se han ganado el cariño del público han sido La Estanquera de Vallecas, es una película con mucha comedia, con mucho humor negro, muy bien llevada, muy divertida y muy, muy entrañable, yo creo que es la más entrañable. Luego, pues por ahí están Navajeros también, que también fue muy mítica, colegas también del hoy de la iglesia con los hermanos Flores, o sea, hay mucho cine que explorar, hay mucho cine que se aleja, como puede ser más El Diputado, o esta película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la hizo con Maribel Verdú, ¿cómo se llamaba esa película? Give me a minute. 27 horas, con Moncho Armendariz, que pues volvíamos al País Vasco con un cine kinky un poco más, digamos, como más suavizado, más dulce. Y luego también, que es la que se cree que es una de las últimas películas de cine kinky, aunque luego ha habido modernas, pero real fue Almodóvar, que también se acercó a este cine, con una de mis películas favoritas de su filmografía, que es Que he hecho yo para merecer esto, que es totalmente un reflejo de aquella sociedad. Entonces, también está como considerada, más o menos, cine kinky. Luego, en la actualidad, se hizo una que también fue un éxito en taquilla, con ya tono actual, pero que mantenía como reglas del cine kinky, que era Siete vírgenes, que también tuvo mucho impacto y mucho éxito. Y bueno, pues ahí está. Ahora está surgiendo una especie de nueva cine kinky y demás, pero vamos, que a mí no me fascina, que no me impacta, que no me parece comparable a aquello. ¿Y por qué quiero haceros un vídeo sobre cine kinky? Yo ahora aquí, ala, sobre el cine kinky. Como no habla nadie del cine kinky, como no estamos ya hartos del cine kinky, bueno, pues yo os vengo a hablar del cine kinky porque creo que todavía, y sobre todo de nuevas generaciones, quizás no lo conocen tanto, y creo que es interesante conocerlo porque al final es un reflejo de una sociedad que no está tan alejada y que seguramente quien lo vea diga, hostia, es que esto me extraña muchísimo porque no me puedo creer que esto ocurriese hace 40 años, 30 años, es que es muy heavy. A mí es un cine que me impacta mucho, primero, por el reflejo tan fresco, o sea, sin ninguna duda tiene esa parte documental de ver cómo era aquella sociedad y jóvenes destrozados, o sea, y claro, es que esos jóvenes destrozados eran los protagonistas de las películas, es que no es que estuviesen hablando de gente extraña, interpretando, no, no, es que eran chavales que luego acabaron alguno tiroteado, el sida, el sobredosis, o sea, es que todos tuvieron como unas tragedias que estaban destinadas a ellos, que entonces como que tiene ese halo de tristeza y de, y de, a la vez como que me da un, como un miedo que no lo puedo evitar y entonces es como algo magnético en esas películas, o sea, no puedo. Esa música, esas persecuciones, esos temas tabú que casi ni ahora se atreve la gente a hablar por ser políticamente correcto, o sea, es un cine que no tenía prejuicios, es un cine que no tenía ningún tipo de, de miedo a contar cosas, es un cine arriesgado, un cine que, no sé, o sea, a día de hoy seguramente chavales sigan flipando con este tipo de cine. Es un cine que sigue importante y sigue en nuestra actualidad de muchas formas. Tenemos por ahí a un, a una persona que se llama Eduardo Fanbuena, un escritor, que ha hablado sobre esa relación entre José Luis Manzano y Eloy de la iglesia con un libro que os dejaré por abajo por si lo queréis echar un ojo. Luego están por ahí un documental que hay que ver, os dejo los enlaces aquí abajo de YouTube, que es un documental que hicieron sobre uno de estos barrios en Barcelona para que veáis, o sea, cómo era la gente joven en esos barrios. Y luego además hicieron como hace unos años, cogieron a muchos de los que sobrevivieron, porque la mayoría no, pues murieron, para hablar con ellos de cómo recuerdan aquella época y es muy, muy interesante. tenemos también a gente haciendo merchandising sobre este cine y sobre esta vertiente como puede ser Tepa Peligros, o sea, hay muchas cosas, sigue muy vigente, hay exposiciones, hay charlas, se ha hablado de esto infinitamente, se han pasado las películas por televisión no sé cuántas, tropecientas mil veces y creo que sigue siendo interesante sobre todo para las nuevas generaciones que vean lo que hubo, ¿no? porque eso fue un error y fue una tragedia y hay que conocer los errores y las tragedias para no repetirlos y que no vuelvan a ocurrir y luego que es que es un flipe, o sea, hay unas persecuciones con unas canciones de los chichos que eso lo siento, pero eso le entra a cualquiera, o sea, es que luego decimos de Tarantino pero que aquí teníamos unas cosillas que eran Canela en rama. En general, espero que os haya interesado al menos este vídeo, si sois fans del cine Kinky diréis otro vídeo sobre el cine Kinky, qué pesadilla, si no sois fans y no lo conocíais me alegro muchísimo porque espero a veros no sé, metí ahí una semillita para que os apetezca conocer el cine Kinky porque creo que merece la pena. Ya está, no tengo nada más que decir más que lo de siempre que me sigáis por las redes sociales podemos hablar de cine Kinky, de cine Kinkayo, de cine del que os dé la gana, de todo lo que os apetezca en las redes sociales. Que nos vemos en el próximo vídeo y que mientras tanto por favor no os olvidéis de ver siempre mucho cine que es muy importante sea Kinky o no Kinky que da igual hay que ver mucho cine pero dale una oportunidad al cine Kinky. Hasta luego.